¡Suscríbete al canal! Como siempre, es que siempre que activo el Camtasia, como que me saca del juego O mejor dicho, la ventana del juego no está seleccionada, así que los botones no jalan Pero bueno, esa era una explicación rapidísima en que nos quedamos ¡Oh, mi pica blue! Miren, Orfegas es un nivel 90, 62, siguen 59, siguen 70, siguen 71 y nivel 60 A ver, hombre, mujer, hombre, mujer ¡Recluta galaxia! Nuestros objetivos son inimaginables Me muerdí la lengua Ahí son tres, le voy a adelantar ¡Turururu! ¡Ay, no tengo agua! ¡Recluta galaxia! La verdad es que nadie sabe lo que está planeando exactamente Helio Ni siquiera yo puedo comprender mis objetivos Nomás está aquí porque no sabe qué hacer Pobrecita, ¿qué? Espero que esto sea normal en el juego ¡Qué pex! Es más que normal Este es para un plantillo de vallas Y miren, lo puedo atravesar Y dándole Z, no pasa nada ¡Qué rojaro! ¡Oh, ahí está Electro! ¡Con Electivire! A ver, primero la Pokebola Antes de que se me olvide Polvo estelar Polvo por estelar Ah, no es cierto ¡Orele! ¡Recluta galaxia! En esta isla no hay nada Era verdad que es una isla desierta Y no puedo hablar bien porque mi boca está medio seca Así que como dicen Leo del asco Toma, arañita No quiero cortar esto porque es un tipo insecto Con puro ataque de fuego me los reviento Ok, ese es tipo hada, o sea Ah, miren, también me la reviento rápido ¡Ay! Me enamoró Lo malo de esto es que Orfegasus pierde mucha sangre Toma ¡Butterfly! Ah, no, es Butterfree Como siempre me equivoco con este Pokémon Ok Recruta galaxia Quizás el hecho de que Isla Halley esté desierta Es lo que la hace tan atractiva ¿En serio? ¿Alguien ve atractivo una isla desierta? Yo no lo vería atractivo Aunque sea me gustaría ver una tienda o algo Para comprarme un dulce Un Electivayer contra esta cosa que nunca me acuerdo ¿Cómo se llama? Este... No me acuerdo Aquí no hay nada Gran ojo Me va a llevar allá abajo Sí, lo sabía ¿Has encontrado qué? ¿Pepita? Yo creo que decía Pepita, ¿no? Sí, sí, sí Creo que decía Pepita A ver, vamos a ponerle la armadura especial a... A Mewtwo Le toca la armadura especial Sí Encontré un objeto oculto sin siquiera usar el gran ojo Muy bien por mí Pero, en serio, ¿una Pepita fue? No sé, tengo que ver la grabación a ver qué fue Recluta galaxia Lucharé por mis principios Y tú no obtendrás mi perdón Me odia Me odia, Nakamas Me odia Otro tipo bicho Muere ¿Para qué le adelanta, Nakamas? Va a terminar rápido Sé que soy muy malo jugando Pokémon Reloaded Mientras hablo, pero... Muere Yo entré en caso Y por puro gusto No, creo que era mejor para abajo Estarar todo Por puro gusto Oh, un psíquico ¡Orele! Oh, qué dolor Esto va a ser rápido Toma ¿Qué les dije? Recluta galaxia Ha hecho lo que he pedido Ha pedido ¿He pedido o ha pedido? No, no alcance a leer No me arrepiento Es que luego Le doy zeta muy rápido Ni yo mismo me doy tiempo A ver tú Recluta galaxia Hace unos años El equipo galaxia Era una institución importante en Sino Es una pena que ahora Se nos trate como delincuentes Pues es que sus acciones no son... Ah, este sí tiene Pokémon es veneno Así que Lo voy a adelantar Listo Fue medio rápido Qué bueno que lo corté Dos niveles Recluta galaxia Yo quería estar presente Cuando llegaran Palkia Y Dialga Pues puedes estar presente No sé por qué te vas Que solo porque te derroté Vas a seguir el buen camino En ese caso Qué bueno que te fuiste A ver Usar treparrocas A ver Recluta galaxia ¿Por qué te sorprende que nos quedemos con los Pokémon de otros? Si miras en el bosque verás que es algo muy habitual Oh, me la mató Me la mató Me la mató Me la mató Me la metieron Ok, ya Otro tipo insecto Fácil Yo les digo tipo insectos Aunque son tipo bicho Pero yo les digo tipo insecto Es que en el doblaje del anime Les decían Tipo insecto No les decían tanto tipo bicho Al principio no Les decían tipo insecto Y pues así crecí con eso Crecí con eso Gracias anime Gracias por arruinarme todo No, la verdad No sona tan mal tipo insecto Ya que insecto y bicho Son casi lo mismo, ¿no? Y si no lo son Que alguien me lo diga Para no seguir diciendo Tanta babosada Ve a ver Toma Ve Que Masquerain Se imaginan que Pokémon Reloaded En vez de que tenga los nombres En Traducción gringa Gringa Los tengan en sus verdaderos nombres Recruta galaxia Por lo que veo No te andas con tonterías Nosotros tampoco Por ejemplo Creo que Este Charmander En Japón Le dicen Salamander Creo que sí Si no Es que lo estoy inventando No, pero sí En Japón Y en Gringolandia Los llaman diferente Oh Metálico Muy bien Esto me sirve Para ayudar a evolucionar A Pokémon Ven 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 chiquito Ok Vamos a abrir un Picablo En serio Esto no es normal Fer Te equivocaste No importa Un error Es un error Y se puede perdonar No importa Además sirve como Como que te trolearon ¿No? Es un Una parte del mapa Que trolea Sí En serio Porque miren O agarrándolo De excusa Este El Ya que es una isla Muy desierta Este Estas nos salvaron Por tanto calor Ajá Exacto Exacto ¿Qué? Chale Entonces tenía que hablar Antes con él Jeje No me deja pasar Electro Hola novato Deja de decirme así Por fin hemos acabado Con todos los miembros Del equipo galaxia Que estaban repartidos Por la isla Los que quedan Están reunidos Cerca de Cerca de aquí Pues sí Los puedo ver Desde acá Al parecer son los más poderosos No podemos bajar la guardia Ya he solicitado Al comisario Amando Que nos mande Ayuda Perdón Que hable Así Porque No sé que me pasa Mientras tanto Vamos a molestarlos Un poco ¿Y por qué Metí a Picablo? ¿Por qué? No Espérate Todo el equipo Electro Equipo galaxia Hemos venido A tener vuestros planes Nani Electro Estábamos esperando Estábamos esperando Ya veo Tú debes de ser El entrenador Del que tanto He oído hablar No esperaba Que fueras tan joven Alex ¿Me halagaste? ¿O me Acabaste De insultar? Mi nombre es Elio Y soy el líder Y fundador Del equipo Galaxia Fueron buenos Tiempo Cuando éramos Una institución Pública Y trabajábamos Paralelamente En las sombras Pero todo eso Pero todo eso se acabó Ahora el equipo Galaxia Está en busca De captura Por todas Las autoridades No lo leí Lo cierto es que Este hecho No me afecta Lo más mínimo Los miembros Del escuadrón Élite Sois unos Temerantes No sé No alcance A leer Por intentar Parar Al equipo Al equipo Galaxia Os dejáis Llevar Por vuestras Emociones Un compa... Necesito Tomar agua En serio Comportamiento Inútil Y lamentable Actuáis De un modo Ilógico Irracional Sentir Lástima O compasión Es la mayor Debilidad Del corazón Humano Vamos a hablar Sobre asuntos Más importantes Como ya he dicho Os estaba esperando No manches Imagínense Que estuviera enfermo Yo Como las veces Anteriores Y toda esta Plática Mi intención Es que seáis Testigos De lo que está A punto de Corregir De ocurrir Aquí De corregir Electro No estaba Presenta No estaba Presentando Mucha No estaba No estaba Prestando Mucha atención A lo que Has dicho Me gustaría Que contestaras Unas preguntas Que me No vuelvo Ya deja de Hacer eso Estoy Dándole Z y no Alcanzo a leer Todo Haciendo desde Hace tiempo ¿Por qué Todos los miembros Del equipo Galaxia Tenéis Un peinado Tan raro? ¿Para qué Has venido Para qué Ha venido El equipo Galaxia A esta isla? Tu objetivo Es invocar A Dialga Y a Palkia Es cierto Que ni siquiera Tus comandantes Conocen Tus verdaderas Intenciones ¿Por qué Tantos secretos? ¿Por qué Tantas preguntas Electro? Primero Deja que te Respondan Uff ¿Cuántas preguntas? Pues sí Se pasó Tienes sangre De científico En las venas Electro Pero tienes Tienes razón Ha llegado Ha llegado El momento De responder A todas Tus preguntas ¿En serio Te acordaste De todas? Ay no La cadena roja Esta cadena Este Este cadena roja En vez de Esta cadena roja Ay yo sí Recuerdo La cadena roja Más en el manga Esta cadena roja Contiene las gemas Que extraje De Ux y Aself Y Maceprit Emite una especie De poder legendario Veamos que ocurre Si las combinamos Con la Lustresfera Y la Diamasfera Venus Ceres Entendido Entendido Ya Así para que suene Más mujer Dun 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 Pfff Pfff Jun zun 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 Ay que épico Jun zun 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 Jun zun 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 Jun zun 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 Jun zun 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 Jajajajajaj Aja Es dialga O Spalkin Jeje Nunca me acuerdo De los nombres De estos dos Y la otra Jun zun zun Jun zun 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 Jun zun zun Pfff 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 Jun zun zun Jun zun zun Jun zun zun Rangaaa No sé cómo va a ser Ah, más o menos latiné Oh, qué épico, épico Y está grabado, épico, épico Helio, no puedo contener la emoción Yo tampoco Yo tampoco, en serio Dialga, el Pokémon mítico Señor del tiempo, ah, ok Listo, tiempo Entonces Dialga es el que Apareció por segunda vez Y Palkia es el azul, ya me acordé Palkia, el Pokémon mítico, señor del espacio Y de las dimensiones He esperado este momento tanto tiempo Palkia y Dialga, una doble espiral de tiempo Y espacio de forma a este mundo Quiero ver cómo en Pokémon Reloj Hacen los efectos aquí Sí, precisamente aquello que podéis controlar Me acuerdo que en el diamante Se ponía bien loco El escenario Ahora soy dueño de vuestro poder, haréis lo que os pida Con el poder Que escribo, crearé un mundo Totalmente nuevo El mundo feo E imperfecto Que tenemos Ya puede desaparecer Todo empezará desde cero Nada puede perdurar Todo sea por la creación Del mundo definitivo Se dan cuenta que Todos las Todos los equipos Tienen algo en común A excepción del equipo Rocket Que todos Todos hacen esto Pero por querer crear Un mundo Perfecto Ya que Consideran que este mundo El mundo está muy podrido Este Muy cierto A la vida real de hoy Que ya muchos países Están En la miseria Con el contrabando Y todo eso Todos tienen buenas razones Pero lo hacen De modo incorrecto A mi parecer Todo sea por la creación Del mundo definitivo Ok Un mundo de perfección Absoluta No puede perdurar Algo tan ambiguo Como el espíritu Ni siquiera El escuadrón elite Podrá detener mis planes Acabad con ellos Muchachos Adelante Órale Hay güeros Espérense Uno a uno Recruta galaxia A ver Vas a durar poco Porque Electro Se va a enfrentar Contra tres novatos Y una Comandante Y yo contra una novata Y dos comandantes ¿Por qué? Mi corazón Está en mis Pokémon Adelante No le voy a cortar Nel 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 Nada más es tipo planta Iba a valer Ay gracias Oh no Tiene ese ataque Mejor no No uso Día soleado Ja Te esquivé Ja Te pegué Escúchame familia ¿Será que ya están comiendo? Si es así Terminaré rápido esto Es este Obviamente Ay pero Pero Orfegasus Se va contra el clon Es este Pero seguramente Ay Orfegasus Dame tu fuerza Orfegasus No hombre Me diste Toda la fuerza Ya está Ya te vas a morir A ver tiempo Una abeja Meteoros Orfegasus Orfegasus Fantasy Orfegasus Orfegasus Es un Unicornio Al lado Un unicornio Pegaso Un 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 Unigaso Un Un unigaso Ay quítate Toma Ay me confundió Odio que me confundan Pegasus La que enseña Mucha pierna Ah se llama Bronson Tipo Psíquico No le hace así Que digamos Uff Mucho daño A ver que tal Un ataque Vuelo No es muy efectivo Como que lo sospechaba Como que el aire No puede Contra el acero Si vemos la lógica Entonces Tipo Psíquico Sería un tipo Siniestro Pero Lo malo Es de que creo Que no tengo Ningún ataque Tipo Siniestro En el Debo ponerle Uno ¿Verdad? Otro Que sea Tipo Siniestro Lagón Eneno Psíquico Fuego Diablos Ah pero creo Que si lo puedo Paralizar ¿Verdad? A ver Primero forma Mega Bueno ya la paralice Y no tengo la Que la fregamos Órale Bueno para derrotarlo Rápido Tía Soleado Ay te fuiste Hacia ese Ataque Baboso A ver Atácame Órale Toma Me alcanzo a pegar Y lo curó Vale que eso No importa Toma No me preocupo Restaurar Todo Falle Ok ¿Qué me pasa? ¿Por qué contra estos no puedo? Ve Ve que Ve que gordo Ve que Toma Oh Un Pokémon tipo veneno Y volador ¿Por qué presiento Que voy a usar Un Pokémon llamado Torkore Humadera Ah no importa Soy tipo acero Así que no me puedes Envenenar No me puedes hacer nada No me puedes envenenar Ja No me bajas nada No me bajas nada Soy una tortugota Oye ese ataque Se me puede Bajar mucho Lo malo es de que Soy malo Atinándoles A ver ¿Qué otros ataques tengo? Fuerza O la lava No Creo que el ataque Más efectivo Es su madera Ahí está Le pegué Ay pero no le bajó mucho Entonces O la lava Eh Si le pegué No Oh espérate Tienes un ítem Me va a envenenar Lo sé Pero es un ítem Antojo Y no me envenenó Muy bien Ahora sí Prepárate Prepárate Murcílago Prepárate Batman Toma Tan 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 Batman 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 Bat muerto Se volvió a echar uno Ajá Ay este sí me envenenó Vamos a curarnos Fácilmente Y Vas a morir aquí Órale Ay no moriste No moriste Pensé que iba a hacerle un crítico 73 Más 73 146 No No Si le hubiera hecho un crítico Y creo que si le hubiera matado No Lo hubiera dejado Me ensangrentado No Por aquí No Creo que si le hubiera matado No No lo hubiera matado Bueno Perdón Debilitado Debilitado Porque aquí no se mueren No es como Digimon Que pueden morir Y después Renacer en un Digitama No Aquí solo se debilitan Y si mueren Pero nunca nadie Ha visto como mueren Ceres ¿Qué está pasando aquí? No entiendo Cómo me has derrotado Por segunda vez Saturno No hay nada que temer Soy el más poderoso De los comandantes Del equipo galaxia Tenemos que saldar Nuestra deuda pendiente Nuestra deuda pendiente Patente pendiente Otro 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 Bronson ¿Saben que es uno de los Pokémon Que más odio? No, no lo sabían Pues yo tampoco Apenas lo estoy empezando a odiar Abrele Ay, ay, ay Espérate Ven Lo quemé Y lo curó Este cuate Necesito un ataque De recuperación Tenía respiro Pero no me conviene Creo que los ataques Creo que los Pokémon Tipo psíquico Tienen mejores ataques Con su recuperación Los voladores Creo que solo tienen Este Respiro Es algo que no me gusta Que solo tengan respiro Ah, pues tengo un Pokémon Tipo veneno Ay Con eso los pude envenenar ¿Y por qué Le lanzaste Eso? Quémalo Imagínense Se quema Pero justo cuando va a morir Ah, no Ok El que sigue Otro No son originales ¿Verdad? Si andan ¿Quién le copió a quién? ¿Quién le copió? ¿Quién le copió a quién? Tengan un poquito más De originalidad Saquen un Pokémon Pokémones únicos No atrapen a los mismos Ahí está Lo quemé Por Ven Que Ajo Ahí está No, 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 no Rápido No quería eso Quería Quería evitar eso Que se curara A ver Primero que se vaya disoleado Y que regrese Ja ¿Saben que estaría chido? No, este Se me ocurrió otra idea No manches Si Fer Estuviera anotando Todas mis ideas Pobrecito Le estaría yo Metiendo mucho trabajo Al pobre de Fer Pero O sea Día soleado Que no solo sea el Trin El La Que brilla el sol No, sino que Aparezca una vuela No sé Un sol Digamos por así decirlo Y se vaya al centro del mapa Y ahí explote el sol O se vaya para arriba Y ahora sí Se ilumine el campo ¿No? 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 Pero Como dije Este Son solo ideas No No estoy así que digamos Ay Fer Si no metes eso Ya el juego es aburrido No Simplemente es una idea Y ya Quítense 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 Uah Fallé Y no está quemado ¿Verdad? Ahí está Torcore Volvió a subir de nivel Muy bien ¿Eres tipo lucha? Dime que sí Dime que sí eres tipo lucha Sí Sí lo eres Eres tipo lucha Yo a los tipo lucha Me los paso por Entre las cejas Adelante Pégame Pégame Ay Se tapa los ojitos Miren Se tapa los ojitos 92 Lo que sigue Que sea tipo lucha Por favor A la cosa A ver Activo Día soleado Para lanzarle un ataque Que no es tipo fuego Ve Que para mí Ja Te esquive Día soleado Y por favor A la siguiente Pégale Ah Ya le iba a pegar Y me pegó El primero Uy Cuando se mueven De esa forma Así como que Vi locos Así Como locos Como locos Volvámonos locos En serio Me choca Que caminen así Toma Saturno Es imposible Lo siento Helio Es demasiado Poderoso No te preocupes Ya es demasiado Tarde Maldición Habéis conseguido Enfurecerme De verdad Tom 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 Iba a salir Palkia No Palkia No Se llama ¿Cómo se llama? Ay No me acuerdo Es algo así Es momento De explicar Mis verdaderas Intenciones Con el poder De Dialga Y Palkia Crearé Un nuevo mundo Pero ese mundo No es para gente De la calaña Del equipo Galaxia Ansío Un mundo Totalmente Nuevo Pero únicamente Para mí Ajá O sea Tú eres el perfecto Si no fuera así Nunca podría ser El mundo Completo Y perfecto Ya habéis derrotado A mis Esbirros Ya debéis saber Que son Inútiles Incompletos Sin excepción A ver Un combate Tú y yo Y vas a ver Que vas a perder Y vas a ser Igual de inútil Ahora pediré A Dialga Y a Palkia Que acaben Con todos vosotros Jump 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 Jejeje Dialga Y Palkia Acabad con ellos Oh miren Quien está ahí Cynthia Vamos Garchomp Ahora Oh que épico Creo que eso Si pasa en el manga No en el manga No se rompe Creo que la cadena No me acuerdo Habéis solicitado Les dijo Este Kuzo Habéis solicitado Refuerzos No yo no A mi ni me veas Ahora que he perdido El control Sobre Dialga Y Palkia Esto va a ponerse feo Tendré que poner Una práctica En plan B En práctica En plan B En esta ocasión Ha faltado muy poco Para la creación Del mundo perfecto La próxima vez No fallaré Jump 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 Tienen que ser efectos De sonido Jump Y ustedes Van pa' la cálcel Van pa' la cálcel Electro Ahora no debemos Preocuparnos por Helio Tenemos que hacer algo Con Dialga y Palkia Trabajaremos en equipo Van a pelear Oh que épico Oh que chido Van a hacer otro ataque Que chido Que rápida llegó Cintia Estos dos Pokémon Son internos rivales Tenemos que detenerlos Tenemos que llevarlos A su dimensión Para que sigan Peleando Como siempre Electro Ahora están demasiado Furiosos Si intentamos Pararlos Seguramente nos Fulminan Woosilf Maceprit Aself La verdad no me sé Sus nombres Así que seguramente Me equivoqué Con los tres Oh una Pokebola Zon 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 Quepex Y ya se van Si obviamente Yo me equivoqué No me sé Sus nombres Así Así Exacto Ha sido una suerte Que Hazel Mepsprit Y Uxxi Hayan calmado La furia De Palkia Y Dialga Parece que todo Se ha solucionado En él Muchas gracias Por venir tan rápido Cintia Has aparecido En el mejor momento En cuanto Cintia En cuanto he sabido Que estabais Con el equipo Galaxia En Isla Halley He venido Todo lo rápido Que he podido El comisario Me avisó Pero Sigo sin Entender Que ha hecho Helio Para poder huir A otra dimensión Como lo habrá Conseguido Saturnos Diseñamos Un dispositivo Capaz de abrir Brechas En el espacio Tiempo Solo funciona Cuando se combina Con algún objeto Especial Como la luz Tresfera Y la diamosfera Así es como Hemos conseguido Traer a Dialga Y a Palkia Helio Tiene en sus manos Otro objeto De este tipo Aunque no sé Exactamente Cual Electro Eso es muy peligroso Cintia Me pregunto Que objeto Será Es importante Detener a Helio Cuanto antes Ceres Estamos algo Traumatizados Helio Tenía planeado Abandonarnos A nuestra suerte Desde el principio Hemos sido Unos inconscientes Las ovejas Siguen al pastor Hasta que Él mata Una Helio Siempre tuvo Esos delirios De grandeza Teníamos Que haberlo Sabido Electro Saturno Ceres Y Venus Será mejor Que me acompañéis A la base Del escuadrón Élite Tenemos Muchas cosas De las que hablar Si averiguamos Algo Te avisaremos Alex Nos veremos Pronto Y se llevan Por favor Llévenselos A la cárcel Cintia Creo que no Nos hemos presentado Me llamo Cintia Y pertenezco Al alto mando De Sino He escuchado Maravillas De ti Alex Espero que algún día Tengamos la oportunidad De combatir Mientras no me llames Novato Adelante He oído Que algunos líderes De gimnasio De Sino Iban a visitar La región Estar ¿Has visitado Todas las islas Del archipelago solar? Es posible Que esto Te sea De mucha utilidad Has recibido Un pase oscuro Con ese pase Podrás coger un barco Pero Están muy grandes Y como lo harían Desde cualquier puerto Para visitar Isla Plutón Nunca he estado Pero me han dicho Que es un lugar Peligroso Ten cuidado Si decides aventurarte Vamos 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 Una última cosa He estado observando Los acontecimientos Que han ocurrido Cuando Helio Cuando Helio Ha usado Su dispositivo Para abrir Los portales De Dialga Y Palkia La Diamondsfera Y la Lustresfera Se han perdido Han salido Volando por las aires Porque eso Me suena a Dragon Ball Es posible Que hayan ido A parar A algún lugar De esta isla Lo dicho Ha sido un placer Conocerte Hasta luego Alex Dragon Ball Vamos por el Bueno por la Que fue la que me faltaba Revivir Que Entonces Ten que A ver Arriba Aquí No Tengo que subirme Todo Toditito Ok No hay problema Todo por aquí Ok Es para allá Lustresfera Aquí está A ver Vamos a ver Si puedo encontrar La otra esfera Sin ayuda del gran ojo Me emocionaste No No puedo Porque está por ello Ok Aquí he de estar Diamondsfera ¿Ya no hay nada? No Pase ¿Qué? Me di un paso oscuro ¿O no? Ahí está A ver Megaro Pase oscuro Pase misterio Pase misterio Permite viajar en barco Es la jale Ok Y sigo sin tener mapa De aquí Bueno Nakamas Hasta aquí el gameplay De hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Les encargo Un like Que lo compartan Y en la descripción Dejo el link De la página web Del juego Para que se lo descarguen Y también Dejo mi twitter Facebook Y mi página web También la lista De reflexión De los capítulos Anteriores Yo me despido Nakamas Say Say Sayonara Y ya Y ya Y ya